La República Mexicana posee una gran variedad de lugares de ensueño para conocer en cualquier época del año. Uno de ellos es Ilitla, un pueblo mágico que ofrece un destino mágico y especial para los amantes de la naturaleza, el jardín de las pozas. Comenzando el viaje bien sabemos que los pueblos mágicos son nombrados así por la Secretaría de Turismo, gracias a los beneficios que aportan a la sociedad y visitantes, por lo que no. Es de sorprender que el estado de San Luis Potosí tenga dos sitios especiales para conocer por los intrépidos que buscan pasar un momento rodeados de la naturaleza y la tranquilidad. Uno de ellos Ilitla, ubicado en la región huasteca del estado, perfecto para encontrar la paz en un lugar que parece sacado de una película fantástica del director mexicano Guillermo del Toro. No, no estamos exagerando, ya que Silitla tiene un recinto oculto entre grandes árboles y con estructuras surrealistas. Se trata del Jardín de las Pozas, el cual fue construido por un excéntrico escocés, Edward James, que buscaba tener un paraíso en la tierra, perfecto para sentirte parte del laberinto del fauno por las mágicas estructuras que encontrarás en su interior. Vamos por partes, el Jardín de las Pozas, también conocido como Jardín Escultórico de Edward James, tiene un sinfín de historias con relación a su origen, desde que fue creado por los dioses prehispánicos para adorar a las especies animales que se encontraban en el lugar como venados, ocelotes, guacamayas, changos y cocodrilos, hasta que apareció de la nada un día cualquiera, pero la realidad es que este lugar en Silitla fue diseñado por Edward James durante 25 años, con el fin de construir un castillo de ensueño, rodeado por interminables cascadas. Luego de múltiples viajes por distintos países, Edward James quiso establecerse en México, por lo que decidió visitar algunos de los pueblos mágicos del país para encontrar un lugar en donde descansar, quedando encantado con Silitla, principalmente por los bosques con bellas orquídeas que forman parte de la belleza natural del lugar. Por ello, el multimillonario aseguró que este municipio de la Huasteca Potosina era el lugar de sus sueños, hasta que un día, según relató James en un documental autobiográfico, se encontró en medio de una nube de mariposas, lo que él interpretó como una señal para construir el famoso castillo inconcluso con tréboles en su interior y otras 35 esculturas monumentales de concreto. Fue así que en 1948, a través de Plutarco Gastelum, Edward James obtuvo una serie de terrenos en esta selva para construir dos pequeñas cabañas en donde viviría por el resto de sus días, mientras supervisaba la creación de lo que hoy en día siguen siendo las estructuras más visitadas por locales y extranjeros en Silitla. Si visitas el Jardín de las Pozas creerás que estás en un antiguo reino atacado por alguna guerra, ya que todas las estructuras que se encuentran dentro parecen estar incompletas, pero la realidad es que el propio James las creó de esta forma con la ayuda de artistas mexicanos y extranjeros. De hecho, la mayoría de los diseños está inspirada en las obras del artista y amigo del magnate, Salvador Dalí, de ahí el surrealismo que emana cada una de las estructuras que se encuentran en esta zona protegida. Entre las esculturas podemos encontrar una infinita escalera de caracol con 33 escalones sin barandales pero 100% funcional, una entrada con 7 serpientes que representan los pecados capitales en la religión católica y que si eres valiente podrás cruzar. También hay un par de manos gigantes diseñadas por el artista mexicano Pedro Friedeber. Sin duda, el Jardín de las Pozas será el destino ideal para los amantes de la naturaleza y los paisajes enigmáticos. No pierdas la oportunidad de visitarlo en cualquier momento del año. Actualmente, luego de que fuera abierto al público en 1990 al morir su creador, está resguardado por una organización privada, por lo que deberás pagar 50 pesos para entrar. Con información de Pueblos México, donde ir, México Destinos y RT en español. Fotografía ilustrativa tomada de México Destinos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 들을 mirar la verdad. ¡Gracias! vinямãnč KRIS luckily para Facebook!!! Ete de la obra en primera укond�� PAR entonces notified de una aventura y las realizaciones en UNStarsity. magníficos pedazo a los drank podrían vitamin 됐ores a tu부�os ni arrast Bránales. Gracias por ver el video.